hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez casualmente estoy en una cámara de una corporación de neocortes el neocorp system el cual te explica que la creación de sus esbirros son que sus espíritus son cyborgs creados por el torneo córtex de los cuales intentan interperiéndonos en mi camino y si descubrí una una cámara secreta aquí necesitaría coger cajas y completar el control de los en este requiere necesito 10 para entrar y este para 15 y el otro 20 y este 25 pero por ahora no voy a hacer esta parte skype crisis de pronto cuando me sobre tiempo al después de completar el nivel que toca hoy más los más las gemas y los más las gemas y las y las reliquias y si no confundir esta vez no confundir gemas con diamantes pero bueno eso es punto aparte y ahora vamos con giwis y volvemos a la edad media les aviso que ya más adelante podrían volverse más complicados los niveles por lo que habrá que andarse con mucho ojo pues casi me pilla el sapo o la rana como ella o lo que sea y vámonos cogiendo hay unas cajas que requieren ser destruidas y si tenemos a acuacu un mago hechicero y apuesto a que ese hechicero también es un uno de sus androides creados en neocop system en la cámara secreta en donde mostraba la creación de sus espíritas de los esbirros de neocórtex y mira la hiper la super plancha wow mira qué ondas produce esa ese ataque bueno perdí al acuacu pero no no pasa nada y listones y wow destruimos genial ese estuvo de lujo bueno prefiero perdido perder un montón de frutas cumpas a perder la oportunidad de obtener diamantes digo cristales digo digo gemas que estoy confundiendo las cosas y plaf ya casi completamos otra vida extra aquí tenemos un espadachín el cual es un androide del doctor neocórtex como sus espíritus no le no le satisfacieron sus deseos entonces decidió reemplazarlos por androides y si perdimos al acuacu y si me cae falla fail sin querer sin saber lo le di a girar y listo al menos recuperamos la vida que perdimos bueno me hubiera encantado que caerá por encima del sapo pero nada y listo si ahora son 100 cajas y si completó gila la otra caja la de dinamita y justo ahora está el checkpoint bueno quería tirarlo al precipicio pero así está así está bien y listo mira qué bestial es esta super plancha y tenemos que digo tenemos bonus y eso va a ser un gran reto listo cajas destruidas bueno y listo wow la super plancha puede alcanzar a todo y listo vamos uy eso estuvo cerca ya cogí la caja que estaba aquí así que me doy por satisfecho super plancha wow esa super plancha es super devastadora y ya estoy cerca de completar los las 100 cajas solamente falta entrenarlos y podría utilizar la rana y pero nada no creo que pueda hacerlo un día un cristal que diga no sé por qué los confundo con quemas o diamantes bueno hay que saber predecir al enemigo unas ranas el príncipe zapo uy y pum wow de una explosión salió un diamante una gema iba a decir diamante lo sé y soy consciente de eso y llegó la hora del contrarreloj y mira el baile de crash y ahora vamos de nuevo en y y vamos a intentar igualar o superar el contrarreloj una hora treinta y treinta y cuatro minutos digo un minuto y treinta y cuatro segundos que diga que fail lo que dije y ahora vámonos a cuacos por si las moscas y listo bueno vemos al hechicero aquí así bueno lo bueno es que es un contrarreloj y si bastante curioso estamos en una carrera una carrera contrarreloj así que no debo descuidarme por un sapo que me pueda hacer cosas raras y listo pam 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 y vámonos con el tres uy bueno dejémoslo ahí no vale la pena el de la espada me puede estorbar el paso el hechicero y que nos puede convertir en sapos y tiki 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 y el de la espada que me puede cortar en dos con velocidad pero también con prudencia dejaré vivir al mago esta vez lo dejaré vivir casi me como la nitro y listo uy casi caigo al vacío uy casi me corta en dos y y y bueno reintentamos ok hoy no me fue tan bien en ese control pero quien dijo que podía rendirme fácilmente quien dijo que eso sería fácil bueno me voy a morar con ese hechicero uf y me pilla el chapo lo cual es es bastante raro Vámonos Pierdo a la Kuwaku por poco, pero nada, no hay nada, bueno perdí a la Kuwaku, debemos lo de ese tamaño y listo, casi me pilla el sapo este, wow, fruta wumpa en medio del contrarreloj y casi me alza la cabra, y listo casi me pilla, uy, eso estuvo cerca, vivo el límite, la seguridad está sobrevalorada, ¿no creen?, bueno perdí una parte de valioso tiempo, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y saltamos, esquiamos la cabra, pam, pam, y listones, vámonos con la dinamita, uy, bueno, y listo, vamos a ver, nada, nada, nada de nada, tenemos que superar, sea como sea, si acaso haré un corte, temo que no intentaré eso de la cámara secreta de corte, que es del Cortex Corp System, la Corporación Cortex, y listo, oh, y me pillo el sapo, oh, eso estuvo cerca, por poco he caído al vacío, uy, y me comí la litro sin querer queriendo, pero, tenemos que superar los bueno tenemos que ir superando cada vez más la marca de tiempo pero de que se puede se puede y listo me pilló el sapo antes de que yo pudiera saltar no es tan fácil no me sabes que dejar de vivir si se rojo casi me pilla esto es lo cerca casi me caigo al vacío bueno el sapo casi me besuquea y listo y vámonos vamos esquiamos el sapo bueno perdimos a la cuacu tan pronto como lo obtuvimos pero nada pasa no pasa nada bueno me pasé de él desde la caja pero saltamos aquí hay dos espadachines los androides ups y me corto en dos me encanta el reloj bueno me comí la nitro y me comí la rana bueno que no se diga que no se intentó pues casi me pilla la espada y listo me equivoqué máximo esfuerzo y y Wow, genial por poco pero no me la cuelas y si, eso es a eso le llamo buenas a eso le llamo completar la reliquia y tenemos completado el contrarreloj, la reliquia de zafiro y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!